Aquí están, la orquesta profesional, amantes, amantes del centro, cuando gusten maestros Los ases de la chonquinada Y ahora si vamos a compartir la tradición, gracias a Haiti Producciones Llevando a cabo este bonito homenaje a la Virgencita de Cocharcas en tu día Ahora si vamos a trabajar, ahí en casita a sacar a su parejita A bailar al ritmo de estas hermosas primicias 2020 y 2021 Ahora si maestros La elegancia de nuestra bonita chonquinada Y este bonito homenaje a nuestra mamá Chacocharcas Derramando bendiciones para todas las personas, los devotos Y con la orquesta profesional, amantes del centro Vamos, Rafael Ramos ¡Gracias! 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 8 de septiembre, el día central, en honor a nuestra virgencita y cocharicas, para que habilita gente en Zapayonga, y tras el cielo, derrama sus bendiciones, el maestro compositor, Alfredo Robos y Dostrosa. El bonito estilo, la elegancia de nuestra chonguinada. Y de esta manera, nosotros hemos dado inicio a esta bonita transmisión en vivo, el gran homenaje a nuestra mamá Chacocharicas. Para toda la linda gente a través de las redes sociales, vamos a compartir la transmisión, déjanos los comentarios, los saluditos, estamos presentando Primicias, Primicias 2020 y 2021, con la orquesta profesional, amantes, amantes del centro, los haces de la chonguinada. Ahora sí, maestros, vamos a continuar. Ardurito Gordes, a bailar. Ardurito Gordes, a bailar. Desde el centro social, Guauzygancha. Vamos, Hugo, Cora, Camarena y Esposa. Peti, Balvin y Nostrosa. Y su linda madrecita, Bernarda y Nostrosa. Y con esa elegancia se baila Y esa guapadita Arturito Cortés Siempre con la devoción A nuestra mamá Choco Charcas Y la familia Ramos Berta Romero e hijos Y con Heidi Producciones Alexito Kingspen Y Anita Serrano Y así bailamos sin casita Toda la hermosa familia Y los aplausos De parte de también toda la linda gente que nos viene siguiendo a través de las redes sociales El día de hoy Felicitarles también A nuestros amigos de la orquesta profesional Amantes del Centro Al director Rafael Ramos Y a cada uno de sus integrantes Ellos también el día de hoy presentes con esta devoción A nuestra mamá Choco Charcas Porque lamentablemente La fiesta no se está realizando El bonito homenaje Y nosotros Lo llevamos a cabo A través de la transmisión En vivo y en directo Para el Perú entero Para el mundo entero Para todos los compatriotas peruanos En los Estados Unidos En el viejo continente Italia Argentina, España, Suecia En los diferentes lugares del mundo Vamos a continuar Al ritmo de las hermosas chonguinadas Y al gran estilo Único De tu orquesta profesional Amantes Amantes del Centro Los haces de la chonguinada Vamos orejitas Con prosa Ahora Amantes del Centro 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 Y ahí están, nuestros grandes amigos, de la promotora folclórica, Virgen de Cocharca Zapallanca. Y ahí están, nuestros grandes amigos, de la promotora folclórica, Virgen de Cocharca Zapallanca. Y ahí están, nuestros grandes amigos, de la promotora folclórica, Virgen de Cocharca Zapallanca. Y ahí están, toda la linda gente de San Jerónimo de Tunán, para la familia Mesa Sánchez. Y los mayordomos dos mil veinte y dos mil veintiuno. Pamela y Joel Malpica.